¡Hola a todos por aquí! ¡Bienvenidos a el capítulo número 17 de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo! Les cuento que sí, ya hice todas las... ¡DEMONIOS! ¡No! ¡No me dejan pasar! ¿Pero qué es esto? No sé dónde voy. ¡Aja! Bueno, ahora sí. Vamos para acá abajo, ¿dónde está el dojo este? ¡Y sí! ¡Ya hice... bueno, todos los dojos que quedaban pendientes! Como ven, ya hay una estrellita en todos. ¡Así que sí! En este capítulo vamos a ir a buscar al equipo de Alakazam. Como ven, ya tengo a Wooper en nuestro equipo, así que vamos allá de una vez. Creo que ya estoy bien de objetos y todo. Por cierto, le cambié el objeto que tenía a Gaby. Ahora tiene... ¿Qué es lo que tiene? A ver, no me acuerdo cómo se llama. Gaby, a ver, resumen. Ajá, gafas, rayos X. Y eso nos ayuda a ver enemigos y cosas en los mapas. Es bastante útil. Bueno, en fin, vamos de una vez a la caverna magma y a ver qué tal nos va. Ok. Está un poquito lejos. ¡Uy, qué fuerte! Esto debe de ser. Grudo se encuentra en esta caverna subterránea. Vaya, mira esos ríos de lava. Me temo que va a hacer un calor sofocante en la cueva. Puede que ya haya otros equipos de rescate de camino. Vamos a darlo todo como siempre. Bueno, dale, ¿vamos allá? Ajá. Uy. Ok, comenzamos fuerte aquí. Sí, bueno, como ven ahí, se ven los objetos y los enemigos. Un Nidoking. Duérmete ahí, muere. Ya está, hay que tener cuidado con su habilidad. Ah, bueno, no sé si tendrá la otra habilidad. O creo que tiene las dos en este juego, no me acuerdo. En donde puede envenenar el contacto y tal. Y esto falla todo, ¿es en serio? Me gustaría tener un Sandro, son lindos. ¡No! Me lanzó algo, estúpido. Ah, bueno, estúpida, porque es una nido. Queen. ¡Que te mueras, dije! Ay, estúpido. Ahora sí se murió, perfecto. Bueno, tiene muchas cositas. ¡Ah! Una gomis roja. Bueno, voy a darle todas las gomis a Gabi menos las azules y las de planta, porque se les da el que sí a Gooper y a Dani. Porque son sus favoritas y tal. Vamos a ver si encontramos la salida pronto por aquí. Aquí está. Allá arriba hay un objeto, pero voy a pasar de él. Al menos ya conseguimos una gomis. Por cierto, esta mazmorra es bastante larga. ¿Por allá qué hay? ¡Oh! Bueno, ustedes encárganse de él. A ver, si hago esto. ¡Demonios! ¡No! Deja de atacar a Dani. El punto era que te movieras, bueno, no importa. Ya está, lo derrotamos. Por aquí no hay más objetos. A ver, ¿dónde estará la salida? ¡Muere! Oh, no, se muere, en serio. Bueno, ahora sí. Toma. Ok. Por allá viene otro enemigo. Ajá, un Nido King. Ni modo, vamos a continuar. Veamos. Por acá más monstruos, muchos objetos. A ver. Ok, a acabar, eso es bueno. ¡Muere! Ya está, perfecto. Qué fuerte mi whooper, me encanta. Toma. Toma. ¡No, no te caigas! ¡Demonios! ¿En serio? Fallas todas, Gaby, ¿por qué? Toma. Ok. A ver, por aquí hay un objeto. Bueno, hay un enemigo. ¡Muere, ya está, perfecto! Ok, veamos por acá. Espina de acero. Oh, el Sandro que estaba por el otro lado. Bueno, no importa, aquí conseguí más. Conseguí seis más que él. ¿Y por aquí qué hay? Este es el Sandro que robó la cuestión. ¡Muere! Ya está. ¿Será que la salida está por aquí abajo? Oh, sí. Bueno, vámonos. Ok. A ver. Clavo plata se quita más. No está nada mal ese objeto. ¡Demonios! ¡Muere! Que a mí fallan todas porque ni los ojos cerrados. ¡Qué cómico! Ah, este... Ah, no. Picotazo a venenos. ¡Muere! Ya está. Bueno, vámonos. Continuamos. Ok. Nivel 5. Toma. No, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre fallo? ¿Por qué? Menos a la cuestión. Lo veía venir. Toma. No, otra vez. En serio. A ver. Agarro la espina de cero. Bueno, ya está. Por ahí viene Sandro. Demonios. ¿Qué haces? No. Ah, bueno. Tú muérete. O que te derrote, Cooper. Demonios, fallaste en serio. Ya está. Se murió uno. Quédale allá. Dani, ¿no puedes contraer en serio? Ahora sí pudo. Ok. Aquí consigo mi objeto. Por aquí. Una manzanita. Ah, por cierto, chicos. También compré manzanitas. Como ven por aquí. Que si las uso. Aumento el tamaño máximo de la tripa. Que debía usarlas antes. Pero no importa. Tú muérete. Puro atravesado. Y ahora sí. Vamos de este lado. Que hay objetos y tal. No, pero por aquí no. Por allá. Veamos. Por aquí. Oh, manzanitas. Manzanitas y cositas. A ver. Un graveler. Toma, muere. Perfecto. Ah, por aquí. Un camino sin salida. En serio. Ah, no. Mentira. Si hay salida. Por acá hay salida. Y por aquí un objeto. Una gomi roja. Bueno, cométale a Gaby. ¿Esta es tuya? Ya está. Muy bien. Por allí hay otro objeto. No, por aquí no. Camino sin salida. Demonio. A ver. Por acá abajo. ¿Será que está la salida? Sería mucho pedir, ¿verdad? Sí. No, no. No hay nada. A ver. Por allá arriba. No me acuerdo si había otro camino. Ah, sí. Hay otro camino. Este. Vamos a ver. ¿Qué conseguimos por aquí? Ah, un graveler. Muerte. ¿En serio no te mueres? Toma. Muere. Ya está. Ok. Da mucha experiencia. Está muy bien. Demonios. Tú. Duérmete y muere. Ya está. Muere de un golpe. Qué bien. ¿Qué es esto? Me están lanzando a graveler roca. ¿En serio? Demonios. No, Gouper. No. Estúpido. ¿A quién le estoy dando? No sé. ¿Le di a graveler? ¿Y ahora? Ok. ¿Y tú? Oh, a buena hora que lo usas. Ya está. Los derrotamos a todos. Vámonos de aquí. Ok. Nivel menos seis. Veamos. Por acá. Agarrar un dinerito. Tú, muérete. Too bad. Por cierto. ¿Ahora qué puedo reclutar a alguien aquí? Vamos a ver rápidamente. En búsqueda recluta. Ah, solamente puedo reclutar a graveler. Pero anda. Ya tengo un geodot. Que tanto. A ver. Por acá abajo hay más objetos. Voy a tratar de conseguir los objetos. Cuando no sé dónde está la salida. Bueno, aquí está la salida. Perfecto. Gomi, plata. Y dinero. A ver. Cómete la gomi, Gabi. Sube tu inteligencia. Ah, aprendí el somne. Perfecto. Gabi ya está muy inteligente. Continuamos por aquí. Ajá. Y hay un magmar. Interesante. Y por aquí. Ajá. Aquí está. Cravo plata. Viene bien. Muérete. Toma. Tengo que estar pendiente con los pp's. A ver. Ok. Nivel menos 8. Uy. Se coletaron las cosas. A ver. Eh. Muérete. Toma. Uy. Ya está. Ok. Se rebella objetos. A ver. Y otro magmar. Aquí un AMT. ¿Qué será? Frustración. Ah, pero ya todos son un poquito inteligentes. Quizás no quite tanto como deberían. Muérete. Ya está. Oh, ya. Dos veces más y se acaba el enlace. Hay que estar pendiente. A ver. Por aquí. La salida. ¿Dónde está? Demonios. Ah, aquí está. Perfecto. Vámonos. Nivel menos 9. Oh, un Maguire. ¿En serio? Bueno, ya no puedo usar más este enlace. Tengo que cambiar la asignación. A ver. Por aquí. Movimientos. Vamos a asignar entonces. Imagen. Y ya está. Bueno, chao. Por allá. No sé si será. Bueno, si deben ser objetos. Random y no. Que aquí creo que está pendiente. ¿Verdad? No, no, no. Son objetos de random. Ah, la salida. Qué bien. Continuamos. Divel menos 10. Ah, la salida está cerca. Ah, por aquí hay un objeto. Bueno, dinero. Nos vamos. A ver. Y ahora. Un Maguire. No, sin fallar. Demonios. Bueno, él también falla. Perfecto. Y ahora. Y ahora. Por aquí. Así, allá hay un objeto. Ok. Dinerito. Y por acá abajo. ¿Qué hay? Ah, la salida. Y más objetos. A ver. Ah, sí. Esto me sirve. Espina cero. No, demonios. Seguir. A ver. Nivel menos 12. Ajá. A ver. Por aquí hay un objeto. Una gomi. Bien. Cuidado con Arbok. Gomi negra. Creo que... Ay, yo creo que no tengo gomis negras. La voy a guardar por si acaso. A ver. Por aquí. Ajá. La salida y más gomis. Cuidado con este Macargo. Ya está. Otra gomi negra. Y gomi roja. Roja creo que sí tengo. Así que voy a comer una negra. Y... No, movimientos. No. Y cometer la roja también. Cometerás todas, Gabi. Ok. Continuamos. Nivel menos 13. Ajá. Objetos. Cuidado con este. No. ¿Por qué no usas excavar? Pequeño. ¿Por qué? Bueno, algo es algo. Cuidado que no taques a mi... A mi Wooper. De monstruo. Ajá. Por fin usas excavar. Muere. Oh, fallas todas. En serio. Bueno, ya está. Wooper pudo contra él. No. ¿Y este de dónde salió? Bueno, ya está. Se murió. Por acá. Un clavo plata. Interesante. Continuamos. Nivel menos 14. Ok. Por aquí. Vamos a tratar de derrotar a este bicho. Perfecto. Por acá. Vamos a tratar de conseguir los objetos. A menos que encuentre la salida primero. Muere. Ok. Perfecto. Wooper nivel 24. Poquito a poco, Wooper. Poquito a poco. Ok. Veamos por aquí qué más encontramos. Bueno, abajo hay objetos. Y la salida. Muy bien. Clavo plata. Continuamos. Nivel menos 15. Uy. Este bicho. Toma. Bueno. Por lo menos le hice bastante daño. Ya está. Arriba. Conseguiré un garbale roca. Este bicho. No. Pero ¿qué estás haciendo? Fastidioso. Toma. ¿Qué te mueras? Dije. Ya está. Bueno. Agarra esa graba de la roca. Porque sí. Porque quedó ahí atravesado. Tú. No. Pero ¿por qué fallo? ¿Por qué? Toma. Bueno. Fallaste. Ya está. Lo derrotamos. Perfecto. Y ahora por aquí arriba hay más objetos. Ok. Clavo plata. Manzanita. Bueno. Por aquí hay un camino sin salida. Y. Por acá. Veamos. ¿Qué encontramos? Acá arriba hay un objeto. Oh. Dinero. Bueno. No está mal. Oh. Ustedes salieron de la nada. ¿Por qué? Bueno. Se murió uno. Va el otro. Ya está. Morando un golpe. Excelente. Pero allá abajo hay más enemigos. Pero. Oh. Espina de acero. Era lo que. El otro objeto que estaba ahí. Chapotealo. En serio. Cuidado con golem. Ok. Ya se acabó en los pepes de esto. Vamos a asignar esto ahora. Y bueno. Cuando se acabe todo. Usaré un elixir más. Cuidado. Se enamoró. Bueno. Ya se va a morir. Toma. Muere. Ya está. Perfecto. Continuamos. Por acá. Ajá. Aquí está la salida. Perfecto. Por fin. Veamos. Nivel menos 16. Ajá. Por allá. Hay objetos. Espina de acero. El otro se agarró más. Pero no importa. Tú. Muérete. No se muere. Demonios. Toma. Ahora sí. A ver. Dinerito por aquí. Ahora solamente falta encontrar la salida. Las escaleras. ¿Dónde estarán? Toma. No se muere. No se muere. Que te mueras. Dije. Ahora sí. Oh. Espina de acero. Tú sí te mueres. Muy bien. Y ahora por aquí. A ver. Por aquí no está la salida. Por ahí hay un enemigo. Ah bueno. Lo evadimos. Por acá. Veamos. Uy. Que caliente todo. Aquí está la salida. Muy bien. Muere. Muy bien. Ahora veamos. Continuamos. Nivel menos 17. Cuidado con estos tipos. Toma. Muere. Perfecto. A ver. Tú recibe esto. Y muérete también. Perfecto. Por acá. Bueno. Conseguimos dinerito. Vamos a ver. Acá hay enemigos. Oh. Se sube la defensa. Estúpido. Oh no. Ya me quedé sin pepes. ¿Por qué? Bueno. Vamos a ver aquí. Tengo dos elixir max. Usamos uno. Ahora sí. Toma. Muérete. Que te mueras dije. Ya está. Y a ver. Por acá. Oh demonios. Otro bicho. No. Muérete. Ok. A ver. Ajá. Aquí está la salida. Oh. Este bicho. Muere. Toma. Ok. Conseguí aquí un clavo plata. Creo. Sí. Vámonos. Bueno. Ya estamos un poquito más cerca. Creo que son 20. Sí. ¿20 cuantos? ¿20 algo? No me acuerdo cuántos pisos son. Toma. Muérete. Ya está. Ahora. Por aquí. Oh demonios. No. Un bicho. No. Falló. Toma. Toma. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Por aquí que habrá un objeto. Perfecto. Ah. Bueno. Moneditas. ¿Y ahora dónde estará la salida? Este bicho. Muérete. Oh. No se muere. En serio. Bueno. Ahora sí se muere. Perfecto. A ver. Por acá. En cualquier momento encuentro las salidas. Y aquí está. Perfecto. Continuamos. Ok. Nivel menos 19. ¿Dónde estamos? Oh. No. No falles. No. Ok. No. Luper está fallando mucho. Toma. Oh. Por fin le dio. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué es esto? Rugido. Creo que ya tenía rugido de antes. Pero dale. A ver. Por aquí no se da la salida. ¿Dónde estará? ¿Solo por arriba o por abajo? Por aquí. Veamos. Bueno. Por aquí tampoco está. Estaba del otro lado entonces. Demonios. Cuidado aquí. Aquí vienen dos enemigos. Este primero. Falla todo. Muy bien. Falla. Sí. Falla todo. No. Que se muera. Dije. Ok. Viene el otro. ¿Qué pasó? No entendí. ¿Qué pasó? Ah. El dolor del rival es insufrible. ¿En serio? ¿What the fuck? Oh. Pobre Gaby. Qué horror. Bueno. Ya está. A ver. Por aquí abajo debe estar la salida. Casi. Vamos. Gaby. ¿Fuelta poco? ¿O es su crío? Ok. Por acá. Muerte para este. Vamos a ver si encontramos la salida o qué. Bueno. Por aquí no hay nada. No. ¿Por qué siempre fallo? Demonios. No. Deja de lanzar cosas. Muérete. Ahora sí. Veamos. Por acá. No. No hay nada. No. Es por arriba entonces. A ver. Hacia acá. ¿Qué hay? ¿Será que trato de agarrar ese objeto? A lo mejor la salida está con él. ¿Quién sabe? A ver. ¿Será que por aquí abajo? Ah. Aquí está la salida. Bueno. No importa. No agarro el objeto para encontrar la salida. A ver. Nivel menos 21. Y ahora. Por aquí hay que tener cuidado. Ah. Los enemigos. Ay. Ok. Ya se acabaron los pepés. De fin. Te vamos a asignar imagen entonces. Toma. Muy bien. Viene el otro. Perfecto. Ahora sí. A ver. Por acá no hay nada. Por acá. Ajá. Un enemigo. Muérete. Muy bien. Ajá. Aquí está el objeto. Ok. Una gomi. Ah. Bueno. Vamos a hacer esto. Veamos. Cometela. Directamente del suelo. ¿Por qué no? ¿Y tú? Muérete. Ok. A ver. Por aquí arriba. ¿Qué hay? Hay un enemigo por allá. Lejos. Bueno. Ya no está tan lejos. Un Grimer. En serio. Bueno. Ya está. Lo derrotamos. Y ahora. Ajá. Aquí está la salida. Muy bien. Continuamos. Nivel menos 22. Ajá. Con que sí. A ver. ¡Oh! ¡Dragualiento! Uy. Cuidado con este. Este bicho es bastante fuerte. Acércate a tu muerte. Vamos. Ya está. Bueno. Cuidado aquí, Onix. Oh, no. Esta no era la salida que quería. Cuidado con este. Muérete. Ya está. Es este Onix el que robó los clavos plata, creo. Toma. Ya está. Ah, no. No fue este. Fue el de allá entonces. ¡Oh! Fue el de allá. Demonios. ¿Qué pasó? No entendí. Ahí le di a Onix. Ya está. Lo derrotamos. Y dejó los clavos plata. A ver. Perfecto. Ahora sí. Por aquí veamos. Si encontramos la salida o qué. Oh, parece que no. Que estaba aquí. Ah, no. Tampoco. En serio. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Acá tampoco está. Hay un Onix por ahí. Medio peligroso y tal. Bueno, ya no estaba por ahí. Está cerca. Muérete. Ya está. Onix da un poco de miedo. Bien. ¿Podemos continuar? Nivel menos 23. Y ahora. A ver. ¡Oh! Aquí hay una gomi. ¿Qué será? Dejo. Veamos. Cometela. Ok. Perfecto. Por aquí abajo hay otra cosa. Ok. Espina de acero. Y por aquí no hay nada. ¡Dú! Por acá. A ver. ¡Demonios! No. Ahora sí. Por aquí... No hay nada. En serio. ¡Qué fail! ¡No! Que al menos sin salida hay un enemigo por aquí cerca. ¡Oh! Un Onix. Es que lo voy a venir. Porque siempre fallo. ¿Por qué? ¿Me va a lanzar la cuestión? ¡Uy! Me quito 10. En serio. Bueno, ya está. Lo derrotamos. Y ahora. Por aquí. Veamos. Otro enemigo. Que te mueras, dije. Toma. Ya está. ¡Oh! Danny subió a nivel 33. Nada mal, Danny. Muy bien. Perfecto. No aprendió nada. Ah. Este tipo. Cuidado contra Gualiento. ¡No! Cabeza paralizada. Bueno. Ya está. Lo derrotamos. Ahora por aquí. Otro Gualiento otra vez. En serio. Toma. Que te mueras. Ya está. A ver. Por allá hay un objeto. Si no encuentro la salida. Trato de agarrarlo. Toma. Múrete. Perfecto. Seguramente ya falta poco para que se acabe la imagen. Otra vez. Grabe la roca. Ah. Grabe la roca. Era. No. No me interesa grave la roca. A ver. Por acá. Ahí está la salida. Bien. Continuamos. Evita ese Onix. Ok. Un punto de descanso. Vamos a continuar. Sí, 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 sí. Veamos. Sima Magma. Bueno. Este ya es más corto. Onix. Agarro dinero por ahí. Aquí hay un objeto. Dinero también. Vamos a ver si encontramos la salida. Oh. Es Tirex. Cuidado con este. Uy. No. Sin fallar. Ya está. Por fin. Da mucha experiencia. 425. A ver. Este. No. Uy. No. Está furioso. Subió su ataque. No. Ya está. Lo derrotamos. Sí. Cabe nivel 33. Perfecto. Perfecto. Poquito a poco. Ok. No prendo nada tampoco. Ajá. Aquí está la salida. Continuamos. Veamos. ¿Dónde estamos? Ya hemos recorrido un buen trecho ya. ¡Ah! Un terremoto. Uy. Qué nervios. Menos mal. Se ha acabado. Eh. Gabi. Allí. Eh. Charizard y Tyrañetal. Eh. ¿Estás bien? Eh. ¿Qué te ha pasado? Desafiamos a Groudon. Pero acabó con... Groudon. Grr. Nos ha aplastado. Ok. Qué miedo. Es verdad. ¿Qué ha pasado con Alakazam? ¿Dónde está Alakazam? Alakazam está... luchando... contra Groudon. Eh. Queda bien quedarse prisa. Corre. Ok. Wooper pasó encima del fuego. En serio. Tengan cuidado. Pobre Wooper. Seguro se quemó. Uy. Está Alakazam. Es Alakazam. ¿Cómo estás? Ah. Están aquí. Atrás. Este enemigo... no es cosa de principiantes. Ahí viene. ¿Qué viene? ¿Dónde? Ok. Mataron Alakazam. Ah. Alakazam. Eh. Se comieron Alakazam. No mentira. ¿Y Alakazam? A lo mejor. Quizás fue vencido. Oh no. Bueno. Ahora nos toca. Lucharé hasta el final. Ay. Qué nervios. Qué bien suerte. Ay no. No. Ok. Bueno. Este tipo es muy fuerte. A ver. Voy a asignar esto. Y por ahora atacaré así. No. Me equivoqué de botón. Pero qué fail. Quería lanzarle cosas de estas. A ver. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Vamos a lanzarle. Clavo plata. Du. Quita más. Bueno. Tampoco es que tanto. Vamos a dormirlo. Duérmete pequeñín. Ok. Ok. No. Se despertó. No te despiertes. Duerme de nuevo. Ok. Uy. No puede ser. Lo derroté así. Eh. No lo creo. No sea Cooper. Grrr. Bueno. Un poquito más sencillo de lo que esperaba. Pero ya está. Mira a la casa. Y también Charizard y Tyranitar. Grrr. ¿Y dónde estaban? Bueno. Ni modo. Hiciste tú esto, Groudon. ¿Te encuentras bien? Sí. Estoy bien. No te preocupes por nosotros. Debemos irnos de inmediato. ¿Y Groudon? ¿Estará bien? No necesitas preocuparte. Despertará pronto. Perdió el control solo por la furia que la provocó que interrumpieran su sueño. Debería calmarse. Ah. Otro sí. Seismo. Seismo. Bueno. En fin. Vamos afuera. Rápido. Una vez que calmaron a Groudon, el equipo de Gabby dejó la cueva. Y volvió a la plaza Pokémon junto al equipo de Alakazam. Ok. Bueno. Voy a dejar el camino hasta acá, chicos. Y en el próximo vamos a ver qué sucedió con el equipo de Gabby y el equipo de Alakazam. Ahora que calmaron a Groudon. Y pues. Nada. Antes de pedirme, quiero las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal y salieron los créditos de todos mis videos, pueden apoyarme en Patreon y dejaré el link en la descripción. ¿Te gustó? A este video, suscríbete y comento si no puedes comentar de qué manera puedes mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.